No, ¿el perro? Sí, sí, lo vi, nada más que yo tomé la foto, pero no traía sin el flash. Esa está me puse chino. Chino, chino, chino. Ya va a estar la foto. Ya siente la señora que la vamos a echar para afuera. ¿Nada? Ya siente la señora que la vamos a echar para afuera. Sí.